Sí, porque la madre se fue a la conferencia del MEDUCA. Veamos qué le dijeron a ella de todo lo que pasó con los estudiantes del Instituto Nacional. Señora Ministra, hoy estamos bravos. ¿Qué fue lo que pasó con mi gente del Instituto Nacional? La crina, la falda paterna de la co... Mira, son, como diríamos en Muchas Noches, cuatro gatos, pero que les hacen mucho daño a el resto de sus compañeros. ¡Ellos no quieren estudiar! No es un día alegre el ver que jóvenes agredan... ...en una actitud delincuencial grave. ¡Repetan lo que lo repeten! ¡Ustedes no lo repeten a los cuatro! ¡Mira, eh! ¡Mira tú, Kika! Hay que identificarlos. Quiero que respeten para que los respetan desbaratando vidrios. Hay que sacarlos de la escuela. ¡Que los voten! ¡El que agarran en esos, que los voten! Y hay que llevarlos... Que tumbaron las chichas, ¿eh? Porque al final son jóvenes que han perdido el norte. Mira, estaba ahí. O sea, ¿qué dijeron? ¡Tienen que votar! ¡Ya, que no sirve! ¡Voten! Déjenme pensarlo. Un pequeño grupo que ya había circulado incluso un video en un tono de amenaza, anárquico, anunciando este tipo de medidas. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Aparte de las sanciones, también hay que resocializarlo. Bueno, pues con este mensaje nos quedamos y... ¡Qué feo! ¡Qué feo! Porque esto no es... Los buenos somos más. Así es. No me acuerdo. Oye...